Hola, buenas tardes. ¿Qué haces Clara? Les contamos a los compañeros, a las compañeras estudiantes que vamos a incorporar una forma de trabajo habitual, que es dar las clases en dúo, sumado a la virtualidad puede tener inconvenientes, vamos a tratar de que no. Les contamos que la actividad de hoy no va a significar una clase con un tema nuevo, sino que lo que vamos a hacer es proponerles la devolución del trabajo práctico número 3, era un trabajo práctico que tenía algún nivel de complejidad y que nos parece interesante poder formularles algunos comentarios respecto de las respuestas que ustedes fueron formulando. Después les vamos a plantear el cronograma de continuidad, incluyendo la fecha del parcial. Por si ustedes no saben, les comentamos que todas las cátedras de cuarto año, de plan 2015, estamos en comunicación y nosotros colocamos el parcial en una fecha que no se solape con las demás asignaturas. Así que, bueno, como habitualmente vamos a usar una presentación para compartir alguna de las observaciones. ¿Ahí la ves, Pili? Sí, yo la veo, solo que no está maximizada, entonces se ve tu escritorio, ahí está, perfecto. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Arranco o qué es? ¿Sí? Dale, dale. Bueno, la primer consigna del trabajo práctico número 3 planteaba que formularan un cuadro sinóptico trabajando todas las características de las significaciones imaginarias sociales desde los distintos textos. Esto decía la consigna y la primera observación para hacer es que la verdad es que hicieron un súper esfuerzo, en muchos casos hay muy buenos gráficos, o sea que si no lo tenían incorporado de antes, por lo menos de esta asignatura en pandemia, les habilitó a que desplegaran la capacidad de armar cuadros sinópticos en el procesador de texto, en el Word. En general están muy bien, pero hay una situación un poco reiterada en varios trabajos prácticos que es que no cumplieron exactamente lo que le pedíamos en las consignas, que era tomar las características de las significaciones de todos los textos, sino más bien hicieron un cuadro sinóptico del capítulo de significaciones de Castoriadis. ¿Cuál es la dificultad de esto? Por un lado, que en algunos casos tomaron más temas de los necesarios, no importa, eso siempre viene bien para estudiar, para el parcial, etc. Pero sobre todo que omitieron algunas características importantes. Por ejemplo, casi nadie, algunos sí, pero casi nadie incorporó una idea bastante importante que está en el texto de Susana Malacalza, que es la idea de que las significaciones tienen que ser coherentes y completas. Eso quiere decir que tengan la posibilidad de abarcar un número importante de respuestas a preguntas posibles de ser formuladas. Algo de esto retomamos un poquito después cuando veamos los de las series, pero la idea de coherencia y completud de las significaciones está muy vinculado con la idea de que solo son significaciones si son sociales, es decir, si son compartidas por el colectivo, no es que las significaciones son mías, sino que tienen que ser compartidas, también tienen que ser este carácter de completud y de coherencia. Y por otro lado, otra característica que también es bastante importante y que ustedes no retomaron, la mayoría, algunos sí, es la idea que está planteada en el texto de Ana María Fernández respecto de que son indefiniblemente determinables. Es decir, esta idea de que las significaciones tienen determinación, pero que es una determinación indefinida. Eso lo trabajamos bastante en la primera clase. Entonces, para cerrar, respecto del cuadro sinóptico, muy buena formulación de la idea de sinopsis, con diagrama o sin diagrama, muy buena selección. El error más reiterado es no haber tomado la totalidad de los textos. No sé, Clara, si querés agregar algo más respecto del cuadro. No, no, eso mismo. Bien. Respecto de la segunda pregunta, que era la que les proponíamos que eligieran uno de cuatro recursos, ahí parece que Poco Ortodoxa es la serie topísima de la pandemia, porque creo que si hiciéramos un cálculo, no lo tengo exacto, pero si hiciéramos un cálculo habría como un 90% de prácticos que responden la pregunta con esta serie. Sí, por ejemplo, a mí de todos los que me tocó corregir, solo uno no correspondía a Poco Ortodoxa, y creo que esto lo charlamos en algún momento, que también resultaba paradójico, que no es solo con los estudiantes de trabajo cuatro, sino que esta serie se ha convertido en las últimas semanas en un boom de tanta gente mirando esta serie en pandemia, ¿no? Entonces creo que algún día charlábamos entre las dos, bueno, justamente ¿por qué? Porque es de alguien que puede salir de un lugar, que va hacia otro lugar, cuando estamos todos ahora un poco encerrados, ¿no? Me parece que no es casual eso. Bueno, ahí, como siempre, intentando hacer la conexión con la cuestión más visual, Clara les propone no solo la imagen de la serie, sino también la imagen de la tapa del libro, que es la fuente original de inspiración de la serie, no es exactamente igual, que es la historia de vida de Débora Feldman, en quien está basada la serie. Bueno, en primer lugar, una referencia general, que es que también en general tuvieron como mucha capacidad para producir respuestas donde se reconstruyeran las significaciones. Tanto en esta serie como en alguna de las otras, a mí me tocó corregir un par con yo, Daniel Blake, una con respira normalmente, bueno, y respira normalmente, pero bueno, respecto de las buenas respuestas y de algunos comentarios que les fuimos haciendo, en la mayoría de los casos les fuimos agregando como los comentarios de lo que faltaba, y nos gustaría hacer algunas observaciones como en general que nos parecen que sirven para que se entienda mejor la categoría de significación. Por un lado, muchos de ustedes o muchas de ustedes hacen una asociación entre la situación de la serie y la comunidad judía en general. Esto, como conversábamos en el equipo, es un poco un problema de la serie, porque no hace ninguna referencia a otras comunidades dentro de la colectividad judía que no son ortodoxas y mucho menos ultraortodoxas. Algunos de ustedes sí marcan la diferencia, pero es importante entender, así como nosotros decíamos, cada sociedad crea sus propias significaciones y la significación más importante es la significación sobre sí misma, no es correcto decir que lo que sucede en esta serie es la representación de la comunidad judía respecto de sí misma. Es la representación de la comunidad judía respecto de un grupo ultraortodoxo que es esta comunidad en Williamsburg, en Nueva York, que si ustedes prestaron atención a las noticias, fue bastante promocionado en estos días la gran difusión del coronavirus en esa comunidad debido justamente a la rigidez de su costumbre y a negarse a participar de algunos ritos, por ejemplo, de la reunión de los viernes y etc. Entonces, en primer lugar, esto no es una significación compartida no es una significación compartida por la totalidad de la colectividad judía, sino por algunos grupos. De hecho, es interesante pensar que la serie se llama no ortodoxa o está traducida como poco ortodoxa, quiere decir que es que no cumple con esa ortodoxia por completo. Ahí es importante pensar también que para comprender un poco el lugar de los personajes hay que retomar esta idea de cómo las significaciones que está en el texto de Castoriadis y que no fue tampoco demasiado trabajado en la pregunta uno, hay una suerte de carácter reticular de las significaciones, es decir, que se construye en una red, en una articulación de sentidos. Es decir, había varias respuestas que parecen mirar la serie desde una significación occidental y cristiana, por decirlo de una manera muy general, moderna, que claro, son las significaciones que portamos nosotros, pero desde esa lógica pareciera que la vida de todos los miembros de esa comunidad es puro padecimiento, inclusive la de la propia Esti. Y ahí nosotros invitamos a que puedan colocarse en la lógica de la significación de esta comunidad, porque efectivamente para muchos de ellos este es su mundo. Cuando Castoriadis dice que cada sociedad crea su propio mundo, quiere decir esto, los habitantes de la comunidad jadisíaca, no me sale bien el nombre, de Williamsburg, jacídica, gracias, jacídica, de Williamsburg en Nueva York, poseen como la significación central esta idea de que son el grupo elegido dentro de la comunidad judía para producir la reparación del holocausto, y que en función de eso se tienen que aferrar a las normas y se tienen que aferrar a la posibilidad de tener muchos hijos. Entonces ahí también es interesante mirar cómo muchos de ustedes, muchas de ustedes, desde la perspectiva contemporánea y de nuestra época, y de nuestra disputa feminista, colocan una idea de fuerte sumisión de las mujeres. Yo no digo que no haya sumisión de las mujeres, es quizás el elemento, o la unidad de mayor sumisión dentro de la comunidad, pero me parece que también es muy interesante que pueda leerse cómo esa sumisión de las mujeres es una sumisión bastante emparentada con la sumisión de la totalidad de la comunidad. O sea, ahí la familia y la comunidad juegan un papel muy preponderante, y este cuestionamiento a que no hay lugar para el deseo, para el disfrute de la sexualidad en las mujeres, tampoco lo hay para la de los varones. Ahí, Clara, sí intercambiábamos una observación respecto también como de la pureza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!